Estas viendo Canal América, televisión dominicana para el mundo. ¡Buenas tardes, New York! ¡Buenas tardes, New Jersey! ¡Saludos con Ericko! Comienza el toque de queda a nivel triestatal. La verdad hablada por el día 14 de óptimo. Canal América, la revolución de la televisión. Atención Brooklyn, Queen, Manhattan, Brown, Junkel, New Rochelle, WTC, Jersey City, Union City, Long Island, Staten Island, Bayonne, Patterson, Newark, Pelsamboy, Trenton, Fort Lee, Waterbury, Bedford, Hartford y Fartan Mas. 10-14 de óptimo. Canal América. ¡Saludos, saludos, República Dominicana! Que nos están viendo por TVO. La nueva imagen de la televisión en la República Dominicana. Canal 58 de Artís y 68 de Claro. En todo el territorio nacional por el 1-15 de Telecable Wynn. Y en San Francisco de Macorís por el 3-07 de Telenol. No hay para nadie en mi República Dominicana, Norte, Sur, Este y Oeste, en sintonía con la verdad hablada. Saludos, saludos, sí, a mi gente del mundo, del mundo, que nos están escuchando por DefrenteRadio.com. La poderosa de la radio de New York. La voz de Dios y por ende la voz del pueblo. Primeramente, pedirle a Papá Dios que nos dé mucha, mucha fuerza espiritual, mucha salud, pero sobre todo, mucha humildad. Pasamos inmediatamente al departamento de prensa. Ahí están, en la vega, don Ernesto, don Jesús, en New York, la capital del mundo, don Jorge Rodríguez, don Cornelio Olivo, el que más sabe de deportes, peso por libra por libra, Gabriel Balcácer, el sultán. Y la siempre carimática, Alesa Castillo, con los titulares. Adelante, Alesa, adelante. Y estos son los titulares del día de hoy en La Verdad Hablada. Cancelados del metro marchan al Palacio Nacional, reclaman pagos. Dicen a pagones castigan sector, donde vive Abinadera Hipólito. El Colegio de Abogados de República Dominicana, exige proteger periodista y diputada, tras amenaza de muerte. Dice lo que más conviene a la República Dominicana, es la reelección de Luisa Binader. El Partido de la Liberación Dominicana, expulsa a tres alcaldesas, a las que acusa de alta traición. Se reduce hambre e inseguridad, alimentaria en República Dominicana. La Organización de las Naciones Unidas, sopesa a enviar cascos azules, para solucionar la crisis de Haití. En Nicaragua, 70% población está insatisfecha, 61% rechaza a Ortega. Putin, adhesión Ucrania en la Organización del Tratado Atlántico Norte, amenazaría la seguridad de Rusia. Rusia ataca Kiev tras ratificación, del apoyo de la Organización del Tratado Atlántico Norte a Ucrania. Detienen esposa el mayor clásico, tras el apuñalamiento del artista. Registran aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas, viento en República Dominicana. Llegan seis vagones para ampliar, capacidad Metro Santo Domingo. Felicitan al presidente Abinader, por sus cumpleaños número 56. Fallece emprendedor empresarial, José Miguel de Peña Jiménez. Anuncian ganadores de premios, anuales de Literatura 2023. El presidente del partido Nueva Sociedad, considera oportuno prescripción de deudas. Domingo Contreras responde a acusaciones, de Roberto Salcedo. El partido renovador reformista, abre inscripción precandidatos. Frente agropecuario del Partido Revolucionario Moderno, juramenta decenas de productores. El Partido Revolucionario Moderno, respalda a juicio un político contra miembros Cámara de Cuentas. En Rusia, el grupo Wagner entrega su armamento, Ministerio Defensa. En Tayuán, detectan 38 casas y 9 buques, del ejército de China. El Salvador extiende suspensión, de los derechos constitucionales. En México, 6 policías muertos por ataque, con explosivos en Jalisco. Nueve países confirman actuarán, en campeonato caribeño de karate. Creso resalta actuación, atletas dominicanos en Juegos Centroamericanos del Caribe 2023. Mauricio y Rojas, lideran circuitos, de ligas menores de Estados Unidos en ITS. Ministro Isadice, mejorar calidad de vida, es prioridad del gobierno. República Dominicana, lidera flujos de inversión, extranjera de la región. Azona Ores, valora resultados, sector turístico primer semestre 2023. En Filadelfia, se entrega conductor dominicano a rastro, agente de tránsito. Comisión del Partido de la Liberación Dominicana posicionará, coordinadores sector externo en Florida. En Miami, seguidores de Abinader, realizan desayuno por Luis. Opinión, perseguir a unos, educar a otros. En Filadelfia, reportan disparición, de joven dominicano. Haití aumenta recaudaciones, a la baja en las importaciones. La Universidad que dan amos a Haití. En la primera semana de julio, República Dominicana de Porto a 5358 indocumentados. Excelente, excelente. Cuántas informaciones, cuántas noticias. Vamos inmediatamente a los comentarios de los titulares. Adelante, producción. Dice lo que más conviene a República Dominicana es la relación de Luis Abinader. Vamos a ver. Dicen que es la relación lo que más conviene. Adelante. Excelente, excelente. Seguimos, seguimos. ¿Qué más tenemos? Se reduce hambre e inseguridad alimentaria en República Dominicana. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Adelante. Seguimos, seguimos. Bueno, todo el que está en el gobierno ve la cosa de su óptica, ¿verdad? Ahí vimos a Ito Bisonó que dice que el mejor país, la mejor economía de la República Dominicana. Vimos hasta el señor ahora diciendo que en Santo Domingo no hay problema de comida, que hay mucha comida. Bueno, vamos a ver. Rusia, el grupo Warner entrega su armamento al Ministerio de Defensa. Vamos a Rusia. Vamos a Rusia. Excelente, excelente. Seguimos, seguimos. ¿Qué más tenemos? Rusia ataca aquí tras ratificación del apoyo de la OTAN a Ucrania. Bueno, la OTAN no quiere que se caga esta guerra. Ni Estados Unidos, ni Rusia, ni China. Están vendiendo armas. Están arreglando su economía, poniéndole impuesto a la gente en lo combustible. Miren cómo están los combustibles aquí en Estados Unidos. Y ellos, como sin nada. Y los ucranianos, pagando con su vida. Seguimos, seguimos. Bueno, que más tenemos producción cancelado del metro, marchan al Palacio Nacional, reclaman pagos. Bueno, yo he dicho ya muchísimas veces al presidente que le busco una solución a esto del transporte. Con tal de manera radical y que está ahí creyendo que está bregando con soldados, no con gente y con profesionales y técnicos. Yo creo que nada de eso le conviene en este momento a ese ruido innecesario al presidente Luis Sabinadel. Esa es mi opinión y yo no le hice caso. Pero ellos sabrán hasta dónde llegarán a cuando además busco una solución a esto del metro que está afectando a tantas personas ahí de Villamella, de la Máximo Gómez, de todos los guaricanos que usan el tren. Y a veces por falta de los que guían, de los choferes que tienen que ver que para guiar el metro, usted ve la gente haciendo fila por la mañana, incómoda, porque se han levantado con unos apagones de 24 horas y después también tienen problemas para el transporte, para ir a trabajar. Todos esos ruidos para nada le ayudan en este momento al presidente Sabinadel. Siéntese con esa gente, busquen una solución, si hay que comentarle, aumentenle. Pero esa protesta no puede durar tanto tiempo porque hay un guardia ahí que dice que lo que él diga es lo que él va. Y no es así, ya no, ya no, la gente tiene derecho a la protesta y a buscar reivindicaciones. ¿Entiendes? Estamos en el siglo XXI. Bueno, me voy para La Vega y no me voy a parar en Bonao. Vamos a ver qué no tiene Ernesto a lo que estamos aquí, de lo que está pasando en la República Dominicana. Dios mío, busquen la solución a ese yunyun del metro de Santo Domingo. Adelante, Ernesto de La Vega. Excelente, excelente. Ofrezcomme, Dios mío, qué trabajo. Felicidades, don Ernesto. Vamos a un pequeño corte comercial y venimos con el tema importantísimo que quiero que lo compartamos ustedes con nosotros. Adelante, adelante, Ernesto. Adelante, Marta. Gracias por ver el video. 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 Llámanos al 809-792-1489. Estamos en la avenida Rómulo Betancur, número 325, Santo Domingo, Distrito Nacional. A tiempo, mantenimiento y servicio. Pues bien, señores, vamos inmediatamente a nuestro comentario del día de hoy. ¿Será la corrupción e impunidad un tema fuerte de campaña en las elecciones del 2024? ¿Qué opina usted? Le voy a dar mi opinión. Nosotros, en varias ocasiones, le sugerimos al presidente Luis Abinader, cuando comenzaron los casos pulpo, coral, de corrupción, de que tenía una gran oportunidad en ese momento, al principio de su gobierno, de producir una transformación en la República Dominicana con respecto a la corrupción e impunidad. Pero el presidente Abinader, a mi juicio, no supo aprovechar esa oportunidad que se le presentó en el año 2021 y todavía en el 2022 con la corrupción en la República Dominicana. Y se armaron expediente, se hicieron expediente ahí, que todavía va a pasar su gobierno de estos cuatro años. Esa gente no va a ser condenado ninguno por corrupción dentro del gobierno del presidente Abinader. ¿Y por qué decimos esto? Señores, ¿ustedes saben cuántos millones de pesos se ha llevado entre las uñas la corrupción en la República Dominicana del año 1966 cuando llegó al poder el doctor Joaquín Balaguer? ¿Doscientos cincuenta mil millones de pesos han ido envuelto en corrupción en la República Dominicana? Si nosotros hacemos un análisis y escuchamos lo que decía ese que ustedes ven ahí en pantalla, el doctor Joaquín Balaguer, con respecto a la corrupción en nuestro país, Balaguer decía que la corrupción se paraba en la puerta de su despacho. O sea, que fuera de ahí, todos sus funcionarios, todos sus ministros, todos sus directores, todos sus militares eran corruptos, robaban el dinero del pueblo, el dinero mío, el dinero suyo. Lo decía el mismo Balaguer en la República Dominicana y Balaguer diciendo eso gobernó ese país por 22 años porque era permisivo con la corrupción y la impunidad. O sea, y hizo a cientos de dominicanos lo hizo millonarios con el dinero del pueblo, gente que todavía se pueden morir su Z generación que van a tener millones de pesos de la costilla del pueblo dominicano. O sea, Balaguer gobernó 22 años, luego vino y gobernó el país por 12 años, tres periodos consecutivos, uno de los presidentes más permisivos de la corrupción e impunidad en la República Dominicana. Un discípulo de Balaguer, un discípulo de Balaguer, él decía que él decía que era vinchista. El presidente Leónel Fernández Reina. Leónel hizo del comité político del PLD múltiples. Miles de millonarios que llegaron a competir con los millonarios tradicionales de la República Dominicana. Ahí a Balaguer le entregó todo el oro de la República Dominicana. Y hubo una componente en la cual se movieron más de cuatro mil millones de dólares. Y se hizo un contrato de 97 por ciento para Balaguer y un 3 por ciento para el país. En 12 años hubo gente que estuvieron con el con el presidente Leónel Fernández, que lo han dicho públicamente, que no saben contar la cantidad de dinero que se llevaron de los impuestos suyos y los impuestos de nosotros en corrupción. Entonces, ¿cómo el presidente Abinader con todas las oportunidades no aprovechó para condenar a esta persona con pruebas fehacientes? Pero luego vino, calculen ahí cuánto van 22 de Balaguer, 22 años, 12 de Leónel, 34 años de corrupción, 12, 12 y 22, 34 años de corrupción. Balaguer, 12, 22, Leónel, 12. Luego vino Danilo Medina. Danilo Medina y gobernó nuestro país, Danilo Medina, por ocho años. Y decía que dónde estaba la corrupción, que cuál era la corrupción. Y salen ahora en el año 20 y 21 sus hermanos, su cuñado, su jefe de seguridad. Y todo el entorno de Danilo Medina acusado de corrupción y que se llevaron miles y miles de millones de pesos del pueblo dominicano. Luego vino cuatro años de salvadoros de blanco con mano limpia del PRD. Acabaron, tuvieron que salir vestido de mujer, tuvieron que irse en avioneta porque fue un desastre lo que se hizo con la economía y el dinero del pueblo dominicano en el gobierno de salvador de blanco. Cuatro años más, vamos a ir sumando 22 de Balaguer de corrupción, 12 de Leónel, 8 de Danilo. Estamos hablando 34, verdad, más 8, Víctor, el neto son 42, verdad, el neto. Entonces a esos 42 vamos a ponerle a salvador con 4. 4 años de salvador, son 46, ponlo ahí el neto a salvador para que la gente lo vea. Esto fue un desastre. Yo mismo me confundí en ese gobierno de salvador de blanco. Yo pensaba que iba a ser un gobierno bueno, un gobierno para el pueblo y para el pueblo, pero fue totalmente lo contrario. Entonces, sumale a eso 4 más de Hipólito Mejía. Un desastre. Son 50 años de corrupción, de robo, de atraco del pueblo dominicano. Si ustedes escogen y dividen 200, que no lo digo yo, lo dicen los organismos internacionales, lo dicen el presidente de la Cámara de Cuentas. Ustedes escogen 250 mil millones de pesos y lo dividen entre 50 años de corrupción. Por año se llevaban estos verdugos 5 mil millones de pesos. Ustedes saben cuánto costó la barquita. Uno de los proyectos más grandes de vivienda del país, que lo hizo Danilo Medina, 4 mil millones de pesos. Y se hicieron ahí unos proyectos grandiosos de vivienda, con calles, avenida, funeraria, biblioteca. Entonces, calculen ustedes cuánta biblioteca, cuánta barquita se podían hacer en la República Dominicana con ese dinero que se fue en las uñas de los políticos de la República Dominicana. Entonces, ese país ya se acostumbró a eso. Ese país se acostumbró a la corrupción. La gente te pregunta a ti, dame lo mío. Y si tú eres serio en la familia, te dicen, tú eres un jota, ya tú sabes, porque tú no te buscaste lo tuyo. Y es así que está la República Dominicana. Y hoy en día, miren ustedes lo que hace Danilo Medina, Abel Martínez, que aunque ustedes digan que no, ahí fueron cientos de miles de gente. Porque a la gente le gusta eso. Al dominicano le gusta la corrupción. Al dominicano le gusta el CAN. Al dominicano no le gusta trabajar de manera fuerte para ganarse la vida. O sea, miren cómo está la gente ahí y vuelve y vuelve el PLD pidiendo de nuevo al partido de la liberación dominicana. Porque para volver a hacer lo mismo que hicieron de llevarse miles y miles de millones de pesos del pueblo dominicano. Y no se sorprendan que en el 2024 la República Dominicana vote por uno de esos candidatos. Porque los pueblos tienen los presidentes que se merecen. Pero también vean ustedes la cantidad de personas. De República Dominicana que están pidiendo. A vos. Populis. Que vuelva Leónel Fernández. Vean los miles y miles. De dominicanos. Que han marchado. En la República Dominicana. Pidiéndole al presidente Leónel Fernández. Que todo el mundo sabe. Lo permisivo que fue el presidente Fernández. Con la corrupción. Que vuelva de nuevo al poder. Porque la gente a lo que le guste eso. Lo mío. Que hay para mí. Que hay para ti. ¿Cuál es la logística? Tú estás haciendo campaña y dicen. ¿Cuál es la logística? ¿Cuál es la logística? No se sorprendan. Que al dejar pasar. El presidente. Abinader. Y no hacer lo que le pedía sonrisa. No hacer lo que pedía Corona. Lo que pedía. El profeta. Lo que pedía Humberto. De que esos. Dirigentes y presidentes del partido. De la reacción dominicana. De la fuerza del pueblo. Fuesen presos. Y que se le quitara lo robado. Hoy en día. Son un peligro. En la República Dominicana. Porque en cualquier momento. Un pueblo que no tiene conciencia. Un pueblo que vota por un picapollo. Un pueblo que no le importa la corrupción. Pueblo que lo que le guste es la corrupción. Un pueblo que defiende. A los que tienen puntos de drogas. La viejita. Le avisan. Y la viejita cuando se llevan preso. A los que tienen los puntos de drogas. La viejita llora. Y dice que ese es un hombre bueno. Y que mantiene el barrio. Y que son un abusador. De la policía. De la NCD. Por llevarse a ese infeliz. Que está vendiendo drogas. Que está ayudando al barrio. Pues un pueblo así. No se sorprendan. Si en el 2024. Ustedes ven de nuevo. A un Lionel Fernández. Dirigiendo los destinos de la República Dominicana. O un Danilo Medina. O un Abel Martínez. Porque no hay conciencia. No hay conciencia. Ni hay principio. Eso se ha perdido en la República Dominicana. Y para mí. La corrupción no es un tema. No es un tema. Fuerte de campaña. Porque ni lo va a tocar Lionel. Porque todo el mundo sabe. Lo permisivo que fue. Ni lo va a tocar Abel. Y el presidente Abinader. No ha hecho. Lo que nosotros le hemos pedido. En reiteradas ocasiones. Que vayan presos. Como hizo Bukele. Y que le quiten. Los robados. Vamos a Comerciales. 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 Un hospital digno para Navarrete, con eficacia, eficiencia, donde estamos recibiendo un ecocardiograma, un colposcopio, donde Navarrete ya no va a tener que ir a Santiago a realizarse sus estudios, sino que tenemos una atención digna para dar el servicio de calidad que siempre nuestro rector presidente se ha enfocado en lo que es la salud. Este es un sueño realizado que Navarrete tenía más de 30 años. Hoy en día, nuestros profesionales de salud se van a tomar en cuenta del pueblo de Navarrete. Llobía fuerte hasta el nuevo adentro. Los años no servían, que no servían los baños. Felices y orgullosos de recibir nuestro hospital con los equipos más modernos que hemos podido tener en nuestra historia. Algo del cielo a la tierra. Eso está hermoso, acondicionado. Eso está como una clínica. Es más, no es un hospital. Eso es como una clínica actualmente. Todo muy bello, moderno. Me encanta ahora esa puerta que tienen, que se abre momentáneamente. Toda una modernidad completa ahí. En realidad el hospital estaba bien feo y tuviera que hacerlo de nuevo porque nada de lo que había servido. Y a los comunitarios que cuiden el hospital. Adiós. Súper contento porque eso es para los municipios de Navarrete que van a costar. Hola, soy Coco Cabrera, 30 años viviendo en Nueva York. Y en esta ciudad, tener un carro es más caro que pagar un taxi. Por eso mi familia y yo preferimos, a la hora de ir a una cita médica, un aeropuerto u otro lugar, los servicios de First Class. Sus choferes son amables y siempre están a tiempo. Si llama por teléfono o usa su aplicación, dan un servicio rápido y eficaz. Por eso y más, yo recomiendo a todo el mundo, First Class, 212-304-1111. Para realizar cualquier trámite, en el Consulado General de la República Dominicana, en Nueva York, ahora tienes que hacer una cita. Así que estos son los pasos a seguir. Primero, ingresa a nuestra página web, consulado rd-ny.net, luego pulsa Enter. Segundo, haz clic en Hacer cita en línea. Tercero, selecciona la sede principal y luego haz clic en Next. Cuarto, escoger el servicio que deseas y hacer clic en Next. Quinto, escoger la fecha y la hora y pulsar de nuevo Next. Sexto, completa el formulario con tu nombre, tu número de teléfono y tu email. Séptimo, confirmar que todas las informaciones estén correctas y luego aceptar los términos y condiciones. Recuerda que si vas a renovar tu pasaporte, necesitas cédula de identidad vigente, acta de nacimiento emitida del 2012 en adelante y la libreta del pasaporte anterior. Ya tu cita está programada para tu visita a nuestra sede. Consulado General de la República Dominicana Y tú, ¿por qué tienes Senasa en el exterior? Bueno, yo nací acá, pero hay gran familia dominicana. Y eso es lo que necesito, Plan Larimar, cuando yo vaya para allá a vacacionar con todo el mundo. Con Senasa en el exterior, cuidas tu salud y la de los tuyos. Solicita tu Plan Larimar, ahora con repatriación de restos desde y hasta el país de origen. Más detalles en www.arssenasa.gov.do Tener tus medicinas gratis en la puerta de tu casa nunca fue tan fácil con Paquetech. Paquetech es una compañía de delivery que nos especializamos en delivery de farmacia. Entonces hacemos las contratas, tenemos un network de farmacia que pagan por los delivery de sus clientes. Para tener Paquetech solo debes llamar al 718-663-2000 y en un 2x3 tendrás tu medicina y hasta tu receta sin moverte de tu hogar. Y si quieres ganarte un buen dinero adicional con tu vehículo, puedes ser repartidor de Paquetech. Recogí una sola vez y recogí 3, 4, 6 horas y ya tienes tu dinero hecho. Next. Llama al 718-663-2000 o visítanos en nuestra página web paquetech.nyc. Todos los besos son buenos, pero el mejor y el que te lleva a todas partes es Kiss Car Service. Con una amplia frutilla de cómodos vehículos que siempre llegan a tiempo. Con las tarifas más económicas a la hora de llegar a tu destino. Ahora con un nuevo local, para estar más cerca de ti. Estamos ubicados aquí en el 2811 de White Plain Road, en nuestro nuevo local, donde podemos ofrecerle mejor servicio con más comodidad. Con servicio de transportación médica. Donde le garantizamos que usted llegue a tiempo a su cita. Es fácil transportarse con Kiss Car Service. Estamos cerca de ti, donde queda que esté. Solamente baja la aplicación de Kiss Car Service y conseguirá tu servicio en unos minutos. Y recuerda que si quieres hacer dinero fácil, hay grandes oportunidades en Kiss Car Service. Sé parte de nuestra frutilla. Llámanos al teléfono 718-733-1111. Kiss Car Service. En transportación, somos la diferencia. Seguimos, seguimos con ese tema importantísimo, señores. ¿Será que en la República Dominicana vamos a tener Juan Bosch, borrón y cuenta nueva? Don Antonio, borrón y cuenta nueva. Salvador, borrón y cuenta nueva. Balaguer, borrón y cuenta nueva. Lionel, borrón y cuenta nueva. Danilo, borrón y cuenta nueva. Ahora Luis Abinader, borrón y cuenta nueva. O es que no tienen el valor, el valor que tuvo Bukele. Que tuvo Bukele, un muchacho de 37 años que agarró y agarró a todos los expresidentes. Mírenlo ahí, le conficó y lo metió preso a cuatro expresidentes. Le quitó todo el dinero, le conficó todas las propiedades. Le quitó la casa, le quitó los robados y están presos ahí. Y no pueden sacar mala cabeza. Eso tenía que hacerse en la República Dominicana con los corruptos. Para combatir la corrupción. O hacer lo que hace Xi Jinping en China. A los funcionarios corruptos. Mírenlo ahí. A la holca. Porque se roban el dinero del pueblo. Para que sea un ejemplo, para que todos los funcionarios vean ahí. Que no pueden coger el dinero del pueblo. Que eso es peor que el narcotráfico. Porque se llevan ahí el dinero de los viejitos. El dinero de los ancianos y de los niños. Y se han robado los políticos de nuestro país en 50 años. 250 mil millones de pesos. ¿Con qué ser millonario? Todo lo dominicano. Vamos a ver qué opinan ustedes de esto de la corrupción en la República Dominicana. Dame llamada. Dame llamada de Brooklyn. Dame llamada de Queen. Dame llamada de New Jersey. Dame llamada del Bronx. ¿Qué esperamos? ¿Qué esperaron? ¿Eh? Para que tratar de recuperar. Buena. Buena. Buenas noches, Abiai. Sleepy. Hola, Abiai. Abiai. Qué buena. Qué buena información. Oye, Abiai. Acuérdate, Abiai. Que yo soy del PRM. Y a mí no me molesta que la gente leonesa se haya robado el Estado. Ni la gente de Anido. Ni la gente de Hipólito. El que tenía que venir con la guardia dura era Luis Abinader, nuestro gobierno. A meter todos esos delincuentes presos sin mirar atrás. Pero Luis Abinader fue precisivo con todos esos delincuentes. Acuérdate que Fulcar de Falcón, educación. Y todos estos ministros están acabando con el país y no hacen nada. Los haitianos entrando por medio de Luis Abinader que no tiene los huevos puertos para mandar a fumilar a todos. Gracias, gracias. Ya. No, que no ven los niños de programa. Gracias. Llévatelo. Ay, Dios mío. Buena, buena. Estoy indignado. Tengan cuidado como hablan. Adelante. Don, lo felicito. Usted es un genio. Porque usted sí trae temas de verdad. Lo que vale la pena. Eso. El pueblo dominicano lo que le gusta es los ladrones. Ellos apoyan a esa gente. Le habla Pedro de Hebron. Gracias, Pedro. Eso es verdad. Le gusta el macoteo. Gracias, Pedro. Le gusta. ¿Qué es lo que hay para mí? Buena. Le gusta. Tú haces tigeraje. Bueno. Buena noche, hermano. Buena noche. Buena noche, hermano. Es un hombre serio. Es un hombre serio. Y al mundo que él nos habla y de dónde. Habla Rito, el de John, hermano. Ese estuvo en Venezuela, en Argentina. Es un luchador, un trabajador, un padre ejemplar. Y un combatiente de la corrupción, igual que nosotros. Adelante, don Víctor. Amén. Después de Dios lo sabe Dios y todos los dominicanos, si no sea así, que Dios y la ley me condenen y me investiguen bien. Hermano, oígame lo que le voy a decir lo que pasa allí es que la vergüenza de la dignidad se ha cambiado por dinero y se ha convertido la corrupción como una mansidumbre de la iglesia o un reino del Señor. Allí la corrupción está prácticamente jugando un rol que dice el pueblo. Dame a Jesús o los políticos delincuentes corruptos. La gente pide los políticos y que condenen a Jesús. Nosotros mismos tenemos la mardad y los genes en la sangre. Muchas gracias. Gracias, Víctor. Qué llamada. Qué llamada. Eh, Víctor. Buena, buena. Buenas noches, profeta. Tremendo programa que ustedes tienen hoy. Para que el pueblo sepa lo delincuente que hay hoy. Oiga lo que les voy a decir. Leónel no está supuesto a estar en la calle ni siquiera. Y el problema es que el pueblo no lo metió preso porque no tenía correa como Bukele, que metió a toda esa gente presa y le quitó todo. Eh, Abinader. Eh, tal de mente, cuando, si Leónel gana, lo mete preso. Antes de que él lo meta preso, todavía tiene tiempo de meterlo preso a Leónel y a eso de PLD. Porque, mire, la caravana de Abinader fue para Paleta, porque se ve en un video. Y le mandé también un video de Leónel para que usted sepa. Buenas noches. Bueno, está indignada la gente. Gracias por su llamada, profeta. Buena, buena. Buenas noches. Dígale al mundo quién nos habla y de dónde. Dígale al mundo quién nos habla. Adelante, don Julio. Este hombre no debe de estar ahí, como dice mi caballero. No debe de estar ahí, en la contienda, señor. Ese señor debe de estar preso. Él hizo sus secuaces. Él hizo uno de los individuos, el que era el jefe de la Junta esa, que está callado. Y el otro señor, que era el secretario de Justicia, eso está callado. Eso lo saca en la cabeza. Pero son leones, otros fieras. Pégase el teléfono. Gracias por su llamada, don Julio. Buena, buena. Buena, si sea esta noche. Bueno, ¿usted qué sabe de eso? Hermano, dígame, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, sinceramente, allá. Lo verdadero macho, de verdad. Patriota. Está muerto. Y lo que no está muerto, estamos fuera del país. Porque si allá hubiera macho, de verdad. Ey, patriota. Ese país no estuviera así como está. Oiga, y abusadores. Porque es abusando. Abusando de los más, de los más tontos. De los más pobres. De los que no tienen nada. Que solamente lo que tienen es el sol. El sol. Porque Dios se lo manda. Gracias por su llamada. Gracias. Buena, buena. Hello. Dígale al mundo que él nos habla de dónde. Sí, adelante. Soy de los años Fripo, Nueva York. Le llamo a Francisco Santo Roche. Gracias, Fernando. Adelante, Roche. Le llamo a Francisco Santo Roche. Yo entiendo que los políticos, cuando llegan ahí, ellos quieren resolver en las campañas. Pero cuando llegan ahí, se vuelven un tollo. Y eso es todo lo político. Las personas, cuando van a sentarse ahí, tienen que ir con una meta. Y cuando llegan ahí, es para permanecer. Pero cuando llegan ahí, quieren arrotar todo. Y coger todo. Y los funcionarios a coger, porque todo eso es de ellos. Y a limpiar el país. Ahora mismo, el país está en un desorden total. Un desorden total. Entonces, yo lo lamento, porque Abinabel es un hombre muy serio. Y su papá era bastante serio también. Pero ahí va a haber muchos problemas. Pero muchos problemas en su salida. Gracias, Long Island, por su llamada. Que llamada. Buena, buena. Valentín Reyes. Muy bien. El perito. Que usted hace de los ex presidentes. Pero, perito, usted sabe que una cultura de 50 años entre ladrones y desintiviradores de la riqueza nacional. Yo prefiero que Abinabel te dé un golpe de Estado así mutuo. Tumbe el Congreso y gobierne por decreto con respaldo popular. Buenas noches. Gracias, perito. Bueno. Perito dice que... Mano. Buena, buena. Tengo los teléfonos. Buena, buena, buena. ¿Cómo está usted, maestro? ¿Quién nos llama y de dónde? De aquí del blog, el monstruo. Dele, monstruo, dele. Quiero expresarme, quiero expresarme si me da la oportunidad. Dele, dele. Sí, sí, cae el aire, dele. Mire, maestro. Los políticos que nosotros tenemos. Los políticos que nosotros tenemos. Hable, hable, hable. Como gobiernan a nosotros. Son los primeros corruptos. Y la juventud. La nueva generación de nosotros va de mal en peor. Va de mal en peor, maestro. Gracias, monstruo. Monstruo tiene razón. Pues es la hora de la juventud. Beto político. Buena, buena. Buenas noches. Buenas noches. ¿De dónde? Adelante. De Eugenio y Antonio C. López. Lo que quisiera es lo siguiente. Adelante. Allá hay una estructura de mucho tiempo que es difícil de baratarla. Mira la cámara de cuentas. Mira los diputados. Una mafia. No apoya la corrupción. Ninguno de los dos partidos que quieren seguir. Entonces, no es fácil que no haya un país así. Pero vamos a salir y todo es posible. Ok. Gracias por su llamada. Se están quemando la línea. Pero tenemos que ir a comerciales. No se muevan. Seguimos cogiendo llamadas. Respecto a Senasa, quiero destacar que para garantizar la meta de atención a las enfermedades catastróficas, el pasado mes de junio elevamos la cobertura de los procedimientos cubiertos en el Plan Básico de Salud de un millón a dos millones de pesos para los 7.300.000 afiliados con que cueste ese seguro, sin importar el régimen. Ya sean subsidiados, contributivos o pensionados, para el periodo, escuchen bien, para el periodo junio-diciembre, esta sola medida representó cerca de 700 millones de pesos en ahorro para los afiliados de Senasa, impactando directamente la disminución de sus gastos y permitiendo la continuidad de sus tratamientos, lo cual no solo ha supuesto un impacto en los bolsillos de los dominicanos. Nuestros embutidos saben a tradición, saben a compartir, saben a calidad, saben a salud, a esfuerzo, a buenos recuerdos, saben a familia. Sibao Meet sabe a nosotros. Tener tus medicinas gratis en la puerta de tu casa nunca fue tan fácil con Paquetech. Paquetech es una compañía de delivery que nos especializamos en delivery de farmacia. Entonces hacemos las contratas, tenemos un network de farmacia que pagan por los delivery de sus clientes. Para tener Paquetech solo debes llamar al 718-663-2000. Y en un 2x3 tendrás tu medicina y hasta tu receta sin moverte de tu hogar. Y si quieres ganarte un buen dinero adicional con tu vehículo, puedes ser repartidor de Paquetech. Recoges una sola vez y recoges 3, 4, 6 horas y ya tienes su dinero hecho. Next. Llama al 718-663-2000 o visítanos en nuestra página web paquetech.nyc. Esto es ganar, ganar por todos lados. Paquetech. Todos los besos son buenos, pero el mejor y el que te lleva a todas partes es Kiss Car Service, con una amplia frotilla de cómodos vehículos que siempre llegan a tiempo, con las tarifas más económicas a la hora de llegar a tu destino. Ahora con un nuevo local, para estar más cerca de ti. Estamos ubicados aquí en el 2811 de White Plains Row, en nuestro nuevo local, donde podemos ofrecerle mejor servicio con más comodidad. Con servicio de transportación médica. Donde le garantizamos que usted llegue a tiempo a su cita. Es fácil transportarse con Kiss Car Service. Estamos cerca de ti, donde queda que esté. Solamente baja la aplicación de Kiss Car Service y conseguirá tu servicio en unos minutos. Y recuerda que si quieres hacer dinero fácil, hay grandes oportunidades en Kiss Car Service. Sé parte de nuestra frotilla. Llámanos al... Bueno señores, dándole gracias a Dios, ya llevamos a 10 millones. Llegó el canal ya a 10 millones de seguidores en Facebook. Así es que, pónmelo ahí el neto y con esto me despido. ¿Eh? Para poner la gente en zozobra. 10 millones, gracias, 10 millones de seguidores. Bendiciones, nos vemos mañana. Que Dios siga bendiciendo, Canal América. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!